¿Qué es la construcción de una agenda ciudadana anticorrupción en la Ciudad de México? Vamos a iniciar este foro que denominamos Hacia la construcción de una agenda ciudadana anticorrupción en la Ciudad de México Mi nombre es Jorge Carmojal, soy director de Arquimetría Social y me da mucho gusto recibirlos en este espacio Hay que entender este foro como un espacio ciudadano, un espacio de participación y vamos a trabajar de manera que podamos ir concretando algunos elementos para esta agenda Agradezco la presencia de nuestros panelistas en este formato que buscamos también un poco romper esa forma de los paneles Vamos a hacerlo un poco más relajado, entonces siéntanse a gusto Acomódense Presento a Ricardo Jiménez Él es coordinador nacional del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes y también colaborador de Arquimetría Social Les pido un aplauso por favor También presento a Arturo Parra Él es integrante del proyecto Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México Y también nos acompaña Julio César Bonilla Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México Por supuesto agradezco la presencia de todos y todas cada una de ustedes en este espacio Este espacio, como les decía, es un esfuerzo en el que todas y todas tenemos que contribuir y es un esfuerzo también que hacemos al venir aquí Todos tenemos agendas, todos tenemos actividades Entonces es importante reconocer eso Es importante reconocer el tiempo que le dedicamos a esto porque nos importa y porque necesitamos hacerlo En Arquimetría Social buscamos la suma de voluntades y la generación de sinergias Y nosotros lo que vemos en este tema de anticorrupción es que estamos construyendo la infraestructura para transformar la manera de decidir los asuntos públicos particularmente en la Ciudad de México Si hiciéramos una analogía de lo que estamos buscando no es simplemente, en términos de una vialidad no es simplemente tapar los baches de esa vialidad lo que queremos es construir una super carretera que efectivamente nos permita avanzar no solo en la atención del problema de la corrupción sino con la atención de todos los otros problemas que se derivan de ella Gracias Si queremos resultados diferentes necesitamos hacer las cosas de manera diferente y una manera de hacerlo definitivamente es este tipo de espacios y la integración, la articulación procesos inclusivos y abiertos a la ciudadanía Cedo la palabra a mi colega Ricardo Jiménez quien nos va a exponer algunas palabras de lo que hemos trabajado anteriormente y de la situación de este tema en la Ciudad de México Sí, muy buenos días a todos y a todas Es un gusto estar aquí y ser convocante de este evento Nos parece muy importante trabajar el tema anticorrupción desde la base Me gustaría colocar dos o tres ideas centrales de lo que hemos venido trabajando junto con Arquimetría y otras organizaciones a favor de ir generando agendas anticorrupción desde un enfoque ciudadano con apoyo de PNUD y de USAID y quisiera colocar tres ideas centrales que me parece que podrían estar rebotando en las mesas de trabajo más al rato La primera es me parece que la pregunta central de este foro es ¿Qué tipo de sistema anticorrupción queremos para la Ciudad de México? Esa me parece la pregunta central y aquí rescato desgraciadamente muchas de las malas prácticas que hemos visto en otras entidades y hay que decirlo me parece que la ventaja que tenemos en las ciudades es que tenemos que aprender de eso que ya se echó a perder y lo quiero decir tal cual Voy a sintetizar con la frase de un comisionado del Sistema Nacional que señala que desgraciadamente los CPCs los comités de participación ciudadana se han reducido a ser las instancias de las tres F's fotos, foros y firmas y yo creo que eso sintetiza particularmente que no están entendiendo realmente la función de un responsable de los comités de participación ciudadana me parece que están reduciendo al máximo las capacidades que se tienen que emprender desde esta esfera en ese sentido la segunda idea es esta necesidad de vincular fuertemente a la sociedad con los comités de participación ciudadana y a los sistemas anticorrupción es imprescindible hacerlo está demostrado que si esto no se hace no va a haber fortalecimiento legitimidad credibilidad de estos sistemas y en sí mismos nacerán muertos en buena medida me parece que esa es parte de la enseñanza que hemos venido desarrollando en este proyecto y todo esto que estoy señalando forma parte de una serie de estudios que también hemos venido colocando y seguramente ya próximamente estará colocado en una plataforma anticorrupción que hemos venido creando entonces esta necesidad de la ciudadanización de los sistemas estatales anticorrupción me parece central ¿qué es ciudadanizar? me parece que va más allá de tener digamos un comité de participación ciudadana con dicen ciudadanos todos somos ciudadanos eso no implica que la causa sea ciudadana necesariamente así es que tenemos que revisar esa situación desde el enfoque que hicimos con este proyecto entendemos la ciudadanización como un proceso mucho más amplio un proceso donde finalmente es necesario construir desde la base como lo hicimos con mujeres de base con jóvenes etcétera planteamientos que fortalezcan precisamente a los CPC y a los sistemas locales anticorrupción ese es un segundo elemento el tercero con el que quisiera finalizar es hay un reto que está ahí muy visible en los sistemas anticorrupción en los estados y nadie sabe exactamente cómo qué hacer incluso los que están obligados a hacerlos como es el caso del Estado de México y me refiero a los sistemas municipales anticorrupción ¿no? en ese sentido me parece que tenemos que plantearnos cuál será el tipo de vinculación que tendrá el sistema anticorrupción en la Ciudad de México y particularmente el CPC con las alcaldías ¿verdad? es decir hay leyes que como les digo están algunos obligados otros dicen si quieren pueden crear sus sistemas como el de Jalisco otras leyes marcan a los municipios como parte del sistema anticorrupción aunque jamás y casi siempre es el elemento central jamás dicen cómo se van a coordinar ¿no? esas son me parece un elemento central de los esfuerzos que tenemos que hacer para bien en la Ciudad de México empezar a generar estas iniciativas centralmente bueno les agradezco muchísimo su presencia en verdad para nosotros es muy importante que podamos generar hoy mismo parte de las respuestas sobre esto que plante qué tipo de sistema anticorrupción queremos los capitalinos muchas gracias gracias ahora le pido a Arturo Parra que nos dé unas palabras muchas gracias bueno primero que nada agradecerles profundamente que estén aquí con nosotros el día de hoy veo muchas caras familiares y bueno lo que quiero hacer ahora es dar un contexto de dónde viene el proyecto de Arquimetría como es de su conocimiento la Agenda 2030 de Naciones Unidas es un compromiso que se firmó en Nueva York en el 2015 en el cual 193 países se comprometieron a impulsar el desarrollo sostenible en tres áreas la política la social y la económica esta agenda tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible los cuales a su vez cuentan con 169 submetas particularmente en este proyecto en el PNUD nos estamos enfocando en el objetivo número 16 particularmente el 16.5 el cual mandata a reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas por ello el PNUD el año pasado había una convocatoria de corresponsabilidad con los sistemas locales anticorrupción en la cual participaron cerca de 80 organizaciones de la sociedad civil se conformó una comisión técnica de dictaminación que está aquí con nosotros Fernando Nieto que es parte de la comisión ellos fueron los que a final de cuentas apoyaron para seleccionar los proyectos ganadores fueron 8 proyectos ganadores con 10 OCC este proyecto va también en co-creación con Localis que es otra OCC con la que trabajamos y bueno pues a final de cuentas yo quiero felicitarte mucho Ricardo por los resultados obtenidos los logros en verdad es que el mayor logro es que pudimos localizar pudimos implementar el ODS 16 a nivel local y eso la verdad es que ha sido pues bueno muy satisfactorio tanto para Naciones Unidas como para me imagino la localidad aquí del Estado de México este bueno entre los logros lo que me comentaba contigo anteriormente lo que me parece más relevante es que en este proyecto se trabajó con los grupos vulnerables los cuales a final de cuentas son los que tienen mayor rezago son los que son más dañados por la corrupción y bueno se llevaron a cabo propuestas muy concretas para fortalecer los sistemas municipales del Estado de México y también se llevó a cabo una vinculación importante con el CPC nacional lo cual es un gran logro se llevaron a cabo tres agendas ciudadanas anticorrupción cocradas también con estos grupos vulnerables y lo más importante creo yo que es que se construye una comunidad anticorrupción que es verdaderamente un gran logro y finalmente pues el diseño de políticas públicas que lograron ustedes para llevar a cabo este combate en concreto yo te quiero agradecer mucho Ricardo es un gran proyecto es uno de mis favoritos y pues bueno tienes todo el apoyo de Naciones Unidas y también a las personas que están aquí existentes quiero que sepan que pues Naciones Unidas los acompaña que cualquier tipo de situaciones puede estar aquí todo el día y se acerquen conmigo y pues estoy a sus órdenes muchas felicidades y muchas gracias gracias Arturo pues ahora le pido a el comisionado presidente Julio César Bonilla que nos dé unas palabras y que inaugure el foro Jorge muchísimas gracias Ricardo Arturo por estar aquí a todos ustedes muchas gracias también por esta invitación sin duda la instalación del sistema local anticorrupción es un reto que vamos a tener que compartir en una doble dimensión lo he venido señalando de manera reiterada si es un compromiso de las instituciones del Estado sin duda pero también de la sociedad porque la corrupción en nuestro país como en todo el mundo es un fenómeno muy complejo es un fenómeno sistémico que no solamente se consuma con los actos o con la mala actuación de las instituciones del Estado para que exista corrupción en cualquier parte del mundo también necesita la participación de la sociedad y hay que decirlo también con toda claridad y por tanto la doble dimensión en la que tenemos que abatir o intentar abatir este flagelo tiene que ver sí con las instituciones del Estado y con el gobierno pero también con la sociedad y en ese diálogo y en esa inteligencia institucional se tiene que entender el combate a la corrupción se señaló y se ha dicho mucho sobre los retos que existen en el sistema nacional anticorrupción incluso aún faltan los magistrados de la sala especializada administrativa los responsables de procesar las faltas administrativas graves con relación al sistema nacional anticorrupción las experiencias de otras entidades federativas también nos van a permitir visualizar en donde estamos parados como capital frente a este gran reto hemos hecho una serie de trabajos relacionados con este tema con las instituciones con la sociedad con los integrantes que van a formar parte del comité coordinador lo verdaderamente importante aquí es identificar cuáles son las debilidades del sistema y cómo vamos a arrancar en este empate de la capital frente a los retos que impone el sistema local anticorrupción en 2015 marcó un paradigma que me parece se ha ido rompiendo con relación a esta fórmula regresiva poder corrupción e impunidad porque en efecto hablamos mucho sobre corrupción sin duda es el factor que nos ha convocado a todas y todos aquí pero lo verdaderamente importante es abatirla a la impunidad es decir la corrupción se convirtió en nuestro país de manera desafortunada en un acto que fuimos regularizando incluso de manera social y cultural lo que verdaderamente importa aquí es como vamos desde las instituciones y desde la sociedad a empezar a generar mecanismos para abatir la impunidad para así generar sanciones y mandar mensajes importantes a nuestra sociedad de que esto ya no se tolera más en nuestro país lo cierto y todos lo sabemos en esta mesa y en este foro es que el sistema nacional anticorrupción y sus réplicas en los censados fueron creados en un umbral o en una dimensión de prevención también hay que señalarlo porque la sanción será la última ratio del sistema no nos equivoquemos de origen tenemos que atacar también a las causas que nos situaron a nosotros en este índice de percepción y de materialización de la corrupción en nuestro país naturalmente hay un enojo hay una molestia social muy visible es parte del fenómeno de la corrupción y una exigencia social también de imposición de sanciones pero recordemos más de un especialista y experto en este tema lo ha dicho no todo se va a acabar con la imposición de sanciones o con meter a gente en la cárcel tenemos que atacar las causas y las causas atraviesan por muchísimas variables por muchísimas dimensiones del caso empezando por la educación por la vinculación de las instituciones con la sociedad y viceversa con que los sistemas y con el comité de participación ciudadana funcione para lo que está diseñado el modelo yo no lo puedo criticar a mi me parece que es un modelo muy bueno el tema es que tenemos que aprender de que está hecho la ciudadanización que señala Ricardo me parece muy interesante de esos porque eso se habló ya mucho y ha tenido muy buenos efectos o tuvo muy buenos efectos en las instituciones creadas en clave democrática la gran transformación en las grandes alternancias en nuestro país surgieron a partir de la ciudadanización del Instituto Federal Electoral en su momento que le garantizaron a este país la transición política más importante que ha vivido su desarrollo democrático en los últimos años hoy nos toca en efecto ciudadanizar el fenómeno el combate también a la corrupción y para eso hacer que viva y funcione para lo que está diseñado el CPC de cualquier entidad federativa incluso el nacional necesitamos identificar esos errores que me parece que están a la luz de todos el propio libro blanco de la red de rendición de cuentas en coordinación con el CIDE establecen en un trabajo muy exhaustivo cuáles han sido o cuáles han sido el balance hasta este año del sistema nacional anticorrupción a mi parece que los estudios están ahí pero como decía Lourdes Morales no hace mucho ya de diagnósticos me parece que ya lo dicho está ahí tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a dar soluciones frente a un fenómeno tan complejo como es la corrupción y para ello necesitamos partir de la inteligencia institucional y también de la voluntad y quiero referirme a la famosa voluntad política porque en el Estado mexicano como cualquier otro es muy necesaria tenemos una obligación de base constitucional legal y reglamentaria porque el sistema funcione pero sin duda las instituciones en voluntad democrática y en clave democrática tienen que hacer que funcione es decir hoy la oportunidad que se nos brinda con la coordinación entre las autoridades de evaluación de fiscalización de imposición de sanciones de transparencia jurisdiccionales y penales me parece que puede funcionar y puede funcionar muy bien recordemos todas y todos que el sistema se ha remodelado totalmente el régimen de responsabilidades administrativas del país se crearon en una doble dimensión no quiero hablar mucho porque seguramente tratarán esto en el tema una distinción básica en responsabilidades administrativas graves y no graves las graves se les dará vista a los magistrados del tribunal de justicia administrativa y en su momento a la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción las no graves a los órganos internos de control y ahí empezará a funcionar el sistema para identificar en dónde y quiénes están cometiendo actos de corrupción en fin los retos son muchos lo que quiero decir es que si aprendamos de lo hecho ya por el sistema nacional y por otros sistemas locales hay una política pública en materia de combate a la corrupción que está muy bien diseñada si no la han visto yo les permito que la revisen es la generada por la secretaría técnica del sistema nacional anticorrupción que ya ha hecho un balance después de foros regionales de casi dos años de trabajo en donde sitúan claramente cuáles son las debilidades pero también cuáles son las fortalezas del sistema naturalmente tenemos que irnos involucrando con mayor intensidad en esta relación institución sociedad para les voy a decir lo que nos dijo el secretario ejecutivo del sistema nacional y lo comparto ningún país en el mundo ni siquiera los países del norte de Europa han aniquilado en su totalidad el fenómeno de la corrupción es una aspiración total de cualquier sociedad democrática y constitucional pero tenemos que empezar por disminuir los índices de corrupción y de impunidad en un estado como el nuestro y en una capital tan importante como la nuestra por eso estoy muy agradecido de que Jorge me ha invitado a participar en esta mesa aquí en compañía de Ricardo y de Arturo deseándoles que los trabajos de hoy tengan como resultado propuestas en positivo para el fortalecimiento del sistema local anticorrupción yo concluyo diciendo el gran ideario que logró la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción surgió de la sociedad civil la sociedad civil fue el motor que impulsó esta reforma constitucional y la creación del sistema permitamos que se recreen estos integrantes del comité coordinador en una interacción permanente con la sociedad para ir combatiendo de manera paulatina y con inteligencia institucional este flagelo que tanto ha afectado a nuestro país y a nuestra capital muchísimas gracias entonces muchísimas gracias entonces no me resta más que no sé si me dijeron que no es tan formal pero nos ponemos de pie si les parece bien que eso al gusto siendo las 10 de la mañana con 30 minutos del jueves 22 de agosto de 2019 doy formalmente inaugurado los trabajos de estas mesas de trabajo de la comunidad anticorrupción fortaleciendo la participación ciudadana en los sistemas locales anticorrupción siempre lo digo y lo digo de corazón por el bien del país por el bien de la capital de su democracia y de su sociedad muchas gracias aplausos 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 Gracias.